Mujeres de Filipinas El local, que somos grupo de mujeres de Filipinas cooperando la Festa de Tradicional de Mayo como siempre ¿Cuántos años llevades participando? Desde 2010 ¿Qué os parece esta festa? Genial, maravillosa ¿Cantádosnos un poco, las coplas? Sí Espera, ¿como hay o dos? Un momento Oh, este sembra, ¿verdad? Vamos Somos o de siempre Vamos a cantar Pedimos a presencia Do Baito Baltar O Baito Baltar O Baito Baltar No se preocupas Que con tanta multa No hay para pagar No hay para pagar Dile a su piso A velocidades En un mal camino Noo